Hola amigos, bendiciones, saludos. Aquí están las chicas. Aquí hay muchas veces que hablan en otro, hay un otro contenido mágico, pero que se encuentren bien, va, y estamos escasos de ropa, muchas veces la ropa no se seca. Sí, vos no se seca la ropa. Sí, 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 saca usted, yo, este, me llevo la ropa, si te saco aquí los cortes, ojalá los tengo tendidos. Porque no se seca. Mi mamá lo entra, lo saca, lo duende, y así, no se seca, no, no sale. No se seca, pues. Y mira, ahorita se está iluminando, no sé cómo lo tiene, pero se está iluminando, ¿sí? Y ratito se reforba y luego vuelve otra vez. Vuelve a llover. La verdad es que no es como que así llueve tanto. ¿Saber cómo se llama la tormenta? No sé. No sé. La verdad no sé por las otras tormentas que estaba comentada ahorita. Sí, porque hace como tres días fue de que terminó una tormenta, exactamente estaban diciendo, va, y ahorita que surgió otra. Ve. Ajá, pero antes de investigar la tormenta. El resto de esta semana no sé cómo va a estar. O sea, a ver. Porque a mí, a mí me tira de que supuestamente hoy iba a ser un buen día. Ajá, aquí en el día de hoy. Ajá, y no, y podamos, vamos a ver, aquí está. ¿Cómo se llama la tormenta que está ahorita? Mira la cara. La verdad sí está lloviendo. Sí. Según Wikipedia. Ve. ¿Qué dice Wikipedia? Wip, 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 Wip. Está 90%, viento 13 kilómetros por hora. Pero hay que darle gracias a Dios que hay lluvia. Resumen, viento, mirad. Ahora hay 20 grados, mañana va a estar lo mismo. O hasta peor todavía. Ah, la pasada todavía peor porque dice que lluvia y así como que rayos eléctricos. Sí, así. Yo digo que en otros lados se está yendo la luz. Ajá, la mañana. Porque se están cayendo post. Mañana sábado va a estar todos los días lloviendo así bien oscuro. No, dice mucha. Wikipedia. Wikipedia, ¿cómo se llama la tormenta que está en Guatemala? Ahorita, ¿ves detalles? No tengo nombre, va a decir. O sea, que va a estar... Se llama hombre. Se llama la tormenta tropical Alberto se formó en el Golfo de México. Bien, dije, dice George que estaba leyendo en Facebook. ¿En dónde? En Facebook. Gracias. Good morning. Gracias. Goodbye. Good morning. En Andrés, ¿no? Pues sí, usted está... Se llama Alberto. Se llama... Se llama... Sí. Hoy así como que amanecimos con ganas de seguir durmiendo. No hay tanta tormenta de aquí, ¿qué día se va a dormirse? No hay tanta tormenta de aquí, ¿qué día se va a dormirse? ¿Qué día se va a ir la tormenta Alberto en Guatemala? Ajá, se va a ir la tormenta. Ajá, se va a ir la tormenta. ¿Qué día se va a ir la tormenta de aquí? ¿Qué día se va a ir la tormenta? Yo bien. Está así, está camino. Y o mal, está... Está... Yo el que no veo aquí, los chicos. Mira, ¿qué es aquí? Esos sí están bien locos. Dicen nosotros. No están bien locos, pero ella... ¿Qué, el beatito? Mi amor, no lo... ¿Allá están? Allá están. Sí, está. ¿Pero allá? Más, pero ya están. ¿Ah? Sí, pero ya están, ve. ¿Qué están haciendo hasta allá? ¿Sabe? ¿Qué? Solo bien, todo lo llamo. Eso para allá. No sabemos exactamente qué está pasando, va a poder. como a veces así como que nosotros venimos y nos sentimos mal o algo así va bien y el doctor siempre nos empieza a confiarla yo creo que él ya tiene como más experiencia de que como él ya tiene un hijo, tiene esposa es una persona que viene en nuestra cocina a todos y bonita suya y ahorita tal vez no sé si con tal vez quería me contigo tal vez si con él no sé tal vez tal vez vos se sientes mal, le está pasando algo, si te contan a mis estén a los dos vas a ir a ver chicas pues si, no sé si que se van a hacer si también pero no sería tan mal aún el hijo, ¿está? ajá yo tampoco, no se mía no vamos a ir a promisar para que le pase a eso, yo también le pongo el cine no tenemos mucha experiencia en la vida, pero sí nos ha pasado mucho, unas poquitas cosas y de esas cosas hemos desarrollado ay, que cayó el agua no va a decir, yo hace mis caites, yo no tengo sí, es cierto vamos a ir a ver vamos a ir a ver ve, me taparon a ver me tapo porque si no se va a arruinar esto vamos a ir a ver y de la gala sin sin miedo ahí pero hay chicas vamos vamos a ir a ver a los chicos hola chicos hoy descubrimos un nuevo experimento y la lluvia se llama Alberto Alberto está lloviendo fuerte está lloviendo fuerte está lloviendo fuerte pero se espalda pero sí se espalda la verdad yo me tapé con la chumpa y no es que se cayó ¿o qué? Nosotros, nosotras Nosotras, ¿de qué rato estábamos, chica? ¿O con el boy está ahí? ¿Alguien iba a sacar el boy que tenía un paraplante? Ahí está hablando, está hablando sobre unas cosas, ¿no? Sí... Él siempre ha estado acá, frente a nosotros y nos ha dado consejos. Dijo uno a las llantas, y después de hacer un accidente. Ay, no me queda. Yo no siento, digamos, que sin triste, no podríamos ser triste, mal, sin ganas. Hace ratitos, me estaba... Yo no tenía internet, ¿verdad? Ajá. Yo no tenía internet. Ajá. Ajá, y... El boy... El boy me estaba diciendo arriba, porque yo no había visto un video. Ajá, ahí en el canal de... Me mostró como aquí hay una calaraña. Ajá. Por ese video. Donde, pues... Cheli, pues, está... Está convulcelando. Ajá, no sé si ustedes lo han visto. Pero aquí hay un video. Ajá. Es cuando estábamos en este video, ¿no? Es este video, ¿no? Es este video, ¿no? Es nuestro Carlos. Ah, ese video, ¿eh? Sí, ese video, ¿no? Sí, ese video, ¿no? No, pues... Como yo no tengo mucha comunicación con ella, simplemente, pues... Estamos distanciados. Ajá. Entonces, en este caso, no son todos los que se encuentran ahí. Ajá. Porque... Ese video tiene, aproximadamente, 18 horas abiertas. Me imagino que... Ayer... Ayer recibieron un video, ¿no? Yo sé qué. ¿Cómo se pasó el día? Bien, 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 bien. A veces, estamos nosotros acá, y ya nos hallamos. No... ¿Se dan cuenta? Que no se pasa. Pero en ese video, siempre me llega en la noche, y eso es lo que le traen, de una vez, a Timitón. Y luego, ya había visto, ¿no? Se que no lo sabía también. ¿Ah? No lo sabía. No, sí. Toda vez la traen, él lo vio. En el momento, ya había visto el video, de que había pasado a la tele, que me miraba, una vez, ahí, donde, ella, como que no podía respirarla. Ajá. Porque sí, ya no puede respirar. Ajá. La parte de acá, del pecho, en el corazón. Ajá. Y ya lo vio, pues, recién estábamos viendo con él, y, se ponía así triste, se ponía así triste, que era la primera persona, que tú, hoy tienes, ¿eh? Ajá. La primera persona. La segunda persona. No.